Buenas. Bienvenidos a Berful. Estamos en Berful. Nuestro amigo Tony y JM de frente se ven en las caretas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi amigo José Manuel y yo estamos en Berful con nuestro amigo Tony y vamos a ver qué pasa. Mira Tony, mira Tony. ¡Toni, hola! Joder. A mí me lo voy a poner. Mira, además tengo grida. Es nada malo, ya, nena. A ver si viene algún zumbado por aquí, nena. Coño, qué surto. Toma. Pero de caballo, tío. Pero de caballo. Pero ¿dónde te metes, loco? Vamos por la carretera, loco. Oiga, pero ¿qué haces? Bueno, ¿vale? Acompáñenme, caballeros, señores y señores, que se me meten, loco de con los pinchos. Oiga, ¿pero qué haces? Madre mía. Todo está lleno de cosas raras. No sé. Nos hemos encontrado con un... Aldea, ¿no? Aldea, ¿no? Esto sería una aldea, que pertenece a Ralfes, o a Ralfes, eh. Mira, un tractor. Están rapiñeando, de huele, de ese cajón. Madre mía. Oye, ¿pero loco? Perdón. Sí, sí, sí. Sí, cae. Sí, sí. No, no. No, no, no. Ay, madre mía. ¡Ay! ¡Fres Tom! Deja. No sé. Hostia, tío. Hay contenedores que hay ahí dentro, ¿no? Hay contenedores que hay dentro, ¿no? Olvida que el techo esta fatal. Esta casa esta fatal. Esta fatal tío, esta fatal. Cuidado con los manígos. Manígos. Ni rompemos nada. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Daniel. No vengo a hacer daño. Yo no vengo a llevarme nada. Vete. Vete. Y estos eran los comentarios. Y yo le digo. Eso lo ha caido. Es el pedo del caballo. Hostia, el nuevo pedo que se ha tirado la yegua esa. Tío, que cabrón que son. Son más boleros a veces. Si. Y pone un dibujito. Utilizar auriculares. Ni con auriculares ni sin auriculares. Joder macho. Que calina que hace tío. Mira si están saliendo higos. Claro. Están saliendo higos de la calor que hacen. No. Bueno, aquí estamos en el pueblo de Perful. Bueno, pueblo. En el pueblo de Perful. El pertenece a Refas Garrafo. Ese como sabe. Refas Garrafo. El techo. El techo. El techo está en el punto. Es techo suelo. Es techo suelo. Qué. Es maligno. Si lo hacía para esto. Pase tu primero y si no pasa nada. Hijo puta. Está muy ruido. Está muy ruido. Va a hacer mucho ruido. Por favor. Esto está... Es que esto se ha quemado tío. Era un edificio de tres plantas. No se puede salir por esta puerta porque está tapada la puerta. Accederán de gas por ahí. Pero hay una ventana que se puede salir hacia la afuera. Me he preguntado esto. Joder. Me susto tío. Me lo has dado puta. Ya. Si no hay que subir el tubo a la ventana. La ventana de esta da un poco mal rollo. Pero tío. Normal. Como no saca el sol. Es la casa marina jamás. La casa marina no es. Es que a ver. Queremos entrar dentro del pueblo. Joder. Vale. Es que hay unas maderas aquí tío. Y se abren para dentro tío. Tío. Uff. Esto está fatal. Joder. Esto lo puedes llevártelo. Y se restaura. Y se restaura. Tadadam. Ah. Pero tenías una linterna. Si. La tengo aquí. Joder. Se puede observar. Que. El desgaste. El desgaste. El desgaste. El fuego. El fuego entró. El fuego entró por aquí. Por el culo de Vicente. Por el culo. Joder. Joder. de momento. Que hay un personaje. Que quiere follarse a uno. Joder. Joder. No. Joder. Por aquí. Joder. Claro. Y hay uno que va a empezar a hacer. Joder. 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 un nuevo sistema de construcción. ¿No hace falta techo? Es una capilla putera del coche de la Otero. Es una capilla. Vamos a ver qué es una capilla. La capilla se encuentra en situación calamitosa. Calamitosa. Sí, putera. Es un mogollón de mosquitos. Mosquitos sanguinarios. Nadie viene a la capilla. Bienvenidos al pueblo. Neverfull. Mirad, aquí están las... Aquí vive uno del Real Madrid. Cuidado. Esta casa está mucho mejor. Aquí hay una flecha. ¡Tira flechas! Aquí vive uno del Real Madrid. Un mandril. Ahí lo ponemos. Sí. ¿Cómo uno? Hostia puta. Hola. Madre mía. Pintura de cal, ¿eh? Por ahí, con los patios de dientes, con la de jordo, una estructura. Posiblemente sea la zona del lavadero. Pase usted si quiere. Sí, a ver. Sí, esto es una zona de lavaderos. Es dice que hay ropa. Tú ves aquí, está del mismo modo de ropa. Porque aquí ahora, tío, vamos a hablar de dentro de la madre. Bueno. Para los mibes, tío. Por eso. No tiene... ¿Vamos a mentirar en la casa? Aquí hay un jardincito, un patio, Amanda, ¿Apocame la...? Ufff... Cuidado, que Tony ha desaparecido. ¡Ay! Vamos a ver si subimos... No se oía a Villapur. Pues esto... Sí, esto es preocupante, ¿eh? No. ¿Hay algún? No, eso es un WhatsApp. Estamos aquí, en las cadenas. Sí, pero no me gusta. ¿Te gusta? No. Bueno, nos vemos. ¡Oye! Esto se ve como una aldea, ¿no? Una aldea, claro, que pertenece al pueblo de al lado. La Rafa el Rejarragoaf. O ni siquiera eso, una aldea de esas. Eso sería la ermita, claro. Claro, eso sería la ermita, sí. Año 1897. Casa, 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 casa. Bueno, a lo mejor... Y a lo mejor la han... Claro, todo eso. Se ve como una pequeña aldea de esas. Sí. Claro. Se ha emurallado esto, tío. Se ha emurallado esto, tío. Se ha emurallado, sí. Se ha emurallado esto. Hostia esto mola, eh. Qué, qué, qué. Es muy fuerte que aquí se va a metirlo, se no va a caer un carro. Una especie de cocina o payera, un sitio de derbi, y sería la Valian. Eso es el espíritu del gorilo. ¡Pues menudo tapón! ¡Hola! Sí, aquí sales al patio de fuera. ¡Adiós, la pelota! Y aquí sales a este sitio donde quería meterse este loco. Pues ya no hay nada más, ¿no? Una mini aldea. Mejor que nada, muy bien. Oye, ¿se ha apagado la luz o qué? ¿Ya es por ahí? ¿No? Así ha cortado mucho. Sí, a su lado no hay 17, ¿no? Por el bordecito para allá. Para allá, sí. O por medio de las tantas pinchonas. Yo tengo una mini aldea de esas. Se abrían ocho o diez cacas. O ni siquiera eso. De hecho que había un puente. ¿Dónde está el puente? Este tío se ha rayado. Pero compré por cinco euros. Amazon, ¿eh? En el... Amazon, ¿eh? En el Amazon. Sí. Todo interresonte. Oye, ¿y la pelota? ¿Dónde se ha ido? Pelota. Pues que ha empujado una pelota y se ha caído aquí a la sequía. Y se ha ido para allá. ¿Ahora cómo paso? No. Hola. 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 ¿Pasa de mí? Ay. Es el poni. Es el poni. Es bobecillo el poni. Pero así no sé que comerán, tío, porque anda que... Oye, bajos. Pero lo que les pone el oído, lo que van a tomar allá. A ver, voy a tirar un poquito más para allá. ¡Ponita! No, tío. Aquí habrán pokémones.